José Luis Escobar, José Luis, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias por invitarme. Encantado, encantado. Te lo pregunto directamente, José Luis, que parte del gobierno que conforma el Poder Ejecutivo, es decir, el mismo que tiene la obligación de hacer cumplir aquello que emana de los organismos legislativos que han sido votados por el pueblo, tiene la obligación que saque este tipo de mensajes. Está aquí Alfredo Perdiguero, que de hecho han interpuesto ya denuncia o querella, ¿qué habéis interpuesto? Denuncia. Denuncia. José Luis, te lo pregunto, ¿puede acabar teniendo una responsabilidad penal esta persona? Es decir, ¿puede hacer esto lícitamente o no? Bueno, vamos a ver. Pablo Echegin, que cuando publica ese tuit, sabía que se estaban produciendo actos delictivos en esas manifestaciones a las que él anima o apoya. Bien, en esas manifestaciones se estaban produciendo, entre otros, un delito tipificado en el artículo 263 del Código Penal, que es el causar daños, sobre todo daños a bienes que son patrimoniales del Estado, patrimonio público, de uso comunal, y que además se estaba impidiendo que la autoridad de la policía ejerceran libremente sus funciones. Esto es un delito y está tipificado. Lo que yo estudiaría ahí es si Pablo Echenique está induciendo a otras personas a cometer ese delito. Bien, para ver si ese tuit se trata de una inducción al delito, lo primero que hay que mirar, según una sentencia tribunal constitucional ya del 2016, me parece, de la 112 de 2016, establecía que antes de ver si existe un tipo de inducción al delito, habría que ver si ese tuit entra dentro de la libertad de expresión, del ejercicio de la libertad de expresión. Para saber si entra dentro del ejercicio de la libertad de expresión, dice el tribunal constitucional, hay que indagar en la intención del sujeto, de la persona que está, o sea, del imputado, de la persona que está, del autor de este tuit. Y ahí hay que sumergirse en el alma un poco turbia de quien dice esto para saber si lo que está haciendo es provocar a otras personas para que vayan a cometer esos delitos. Bien, considerando que el propio tribunal constitucional establece que existe este tipo de inducción, si se eleva el riesgo de que se produzca la conducta violenta o que si crea un determinado cablo de cultivo o ambiente social proclive al delito que dice es la antesala misma del delito, si consideramos que esto es así, como yo considero que lo es, es decir, que está provocando un ambiente para que se cometan esos delitos, entonces hay que aplicar el artículo 18 del Código Penal, el artículo 18.2, que habla de la inducción al delito, es decir, el que provoca un delito y posteriormente ese delito se cumple, se comete, tiene que ser castigado el provocador como inductor, es decir, como autor. El inductor es un autor, es un autor intelectual. En este caso habría que, si esto se probara que efectivamente existe ese ánimo de provocar esos delitos, pues habría que sufrir una condena por inductor, es decir, como el propio autor de los delitos que se están cometiendo en estas manifestaciones. José Luis, luego vamos a ver más vídeos de declaraciones, en el siguiente bloque a la vuelta de publicidad, de declaraciones que ha hecho gente del entorno de Podemos. Unos, ya lo sabe usted perfectamente, se han marchado ahora, Íñigo Rejón tiene otro partido, pero bueno, de las distintas marcas blancas de ese entorno que algunos denominamos como Podemita. Pero sobreentiendo que el hecho de que Íñigo Rejón esté en una formación que han parado, defendido, pedido, que se secunde, por ejemplo, el rodeo al Congreso, digo yo, que debería ser tenido en cuenta en la línea en la que usted lo está diciendo. O que permanentemente han lanzado mensajes diciendo que se emocionaban cuando veían cómo se le pateaba la cabeza a un policía. ¿Todo ese historial puede ser influyente, puede influir en una decisión penal sobre lo que está haciendo en estos momentos Podemos? Bueno, es que yo estaba hablando de Chenique, pero Chenique es portavoz del Congreso de los Diputados de Podemos. Es decir, que no habla en principio por sí mismo, sino que habla en nombre de un grupo. Un grupo que, por cierto, no ha condenado la violencia. Bueno, aquí entraríamos ya a juzgar ya el propio partido. El artículo 9.2 y 9.3 de la Ley de Partidos Políticos establece que será declarado ilegal cuando un partido político, debido a su actividad, vulnera los principios democráticos. Concretamente, si fomenta, propicia o legitima la violencia para conseguir fines políticos. Si estamos considerando que estos señores están animando a realizar unas manifestaciones donde se fomenta, propicia o legitima a la violencia, hoy se ejerce la violencia, entonces lo que habría que hacer era ilegalizar el partido político. Es más, el artículo 9.3 de esa propia Ley de Partidos Políticos establece que el partido político que dé cobertura a acciones de desorden y vinculadas a la violencia ha de ser declarado ilegal. Para esto, en España tenemos un organismo que es muy eficaz, que son gentes muy bien preparadas, que son la Fiscalía, la Fiscalía, comandados por el Fiscal General del Estado. El Fiscal General del Estado y todos los fiscales de España tienen como obligación promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos. En este caso, de los derechos de los ciudadanos que tienen su establecimiento o de los derechos de los ciudadanos que tienen derecho a hacer uso de los bienes públicos, como papeleras o la propia calzada, que están siendo vulnerados. Es la Fiscalía la que debe de promover dos acciones. Una acción penal contra los autores de ese twist y una acción administrativa para la ilegalización del partido político. Pues, José Luis, vamos dados como tengamos que esperar a que Dolores Delgado de este paso. Bueno, efectivamente. Mira, han salido de tromba el Gobierno, por ejemplo, la ministra de Hacienda, que ha salido diciendo que lo que hacía Chenique es una forma de ejercer la libertad de expresión. Claro, alguien asesoró a esta mujer y le dijo ese tuit o es un delito por intuición o es libertad de expresión. Y ella salió inmediatamente a decir que esto es libertad de expresión. Pero cuidado. Este tipo de acciones programadas desde el Gobierno son peligrosísimas y hay que echar un vistazo a la historia. Y en la historia tenemos, por ejemplo, las S.A. de las Comisas Pardas, apoyados por el Gobierno. Y, ojo, esta gente empezó haciendo tumultos con gente parada, es decir, con gente que no tenía trabajo, con anticapitalistas y con los propios comunistas. Así empezaron las S.A. Luego tuvo que descabezarlas porque, como ocurre ahora mismo, ni el propio Gobierno las podía controlar. Es decir, parte del Gobierno, parte de Podemos, se está apoyando en estas acciones. Pues para conseguir votos o para animar a la gente a votarle. En fin, está instituyendo la violencia con el fin de conseguir réditos políticos. José Luis, te hago una última pregunta muy rápida porque nos tenemos que ir a publicidad. ¿Y por delito de odio, por el 510? También, pero yo iría más bien por el inductor al delito. Vale, vale, vale. Pues en un momentín vamos a comentar todo lo que nos has dicho. José Luis, muchísimas gracias. Gracias, porque además la primera persona que en este momento está hablando ya, en términos muy parecidos a los que tú has mencionado, de alentar ese terrorismo callejero, ha sido Carmen Calvo. Entonces, si Carmen Calvo, que forma parte muy destacada de este Gobierno, no lo considera, Dolores Delgado, fiscal general, no lo considera. Pero bueno, muchísimas gracias, José Luis. Un abrazo muy fuerte. A vosotros. Vamos a ir a publicidad. Volvemos y entramos ya en...